Desde hace unos años que soy diseñador, más que otra cosa, por amistad. Las anteriores majas han sido amigas mías, entonces al tener la carrera de artes siempre venían un poco preguntándome ideas, los colores, cómo hacerlo y entonces a raíz de esa habladuría ha venido a mí. Nosotras somos las majas del COVID, que incluí en los años 2001 y 2002. Somos seis chicas, tres de cada año, que somos Noelia, Laura, Lucía, Gerald, Emma y Andrea. Las majas del COVID han decidido centrarse en el hielo, más que otra cosa por romper la idea de que en agosto la idea del hielo es una cosa que no vas a pensar nunca y a la vez han intentado seguir la idea de su vestido. Luego, en el caso de las de hielo, como ya me vienen con muchas más ideas, solo me centré en los laterales, jugando con el copo de nieve, los árboles, estalactitas y diferentes estilos con los colores, que sí, los degradados, que en este caso los hacemos con spray, y luego los frontales, que los frontales lo tenían mucho más claro, tenían un diamante en medio y luego jugar con las líneas. Un poco tarde, porque normal se empiezan las carrozas a partir de junio, en cuanto se acaba el colegio, pero nosotras, pues, por temas de estudios, teníamos exámenes de recuperaciones y hasta julio no podíamos empezar y la verdad que todas las carrozas habían empezado ya y nosotros somos las últimas, así que teníamos un poco de miedo por no poder llegar a cabo nuestra carroza, pero al final sí que hemos conseguido plasmarla. Lo primero de todo es medir las dimensiones del remolque para saber cuánto de largo son los laterales y el frontal y a partir de ahí la comisión de fiestas nos da de material el papel marrón que veis en las bases antes de pegar los cucuruchos y los papeles de colores. Y luego nosotras le hemos añadido además spray para hacer los degradados, cartón y por spam para hacer los copos de nieve y para hacer también los asientos de las reinas. Las pequeñas, que no son pequeñas, pero son las majas que son este año, la idea fue naciendo a raíz de la flor y llegamos a la idea del trigo, que en este pueblo con el tema del molino de harina pues tiene un poco de cohesión. Nosotras somos la quinta del 2003, que somos las majas que nos tocaría este año en realidad ser majas, las anteriores son las que no han podido ser por el COVID, por la pandemia, y nosotras somos seis, somos Alba, Inés, Sara, Tania y Lucía y yo. Aquí podemos ver tanto los frontales como los laterales de las carrozas. En esta fue el primer set de bocetos que hice, se acabaron decantando por una parecida a esta. A raíz de esta empecé ya a formarlas todo en programas digitales y en cuanto ya tuve todos estos bocetos nos centramos en la figura que iría encima. Pues la idea empezamos en abril, a principios de abril. La mayoría vivimos aquí, pero claro, este año estábamos en Zaragoza, la mayoría estudiando, y en cuanto ha empezado el verano hemos podido desplazarnos aquí y ha sido más fácil ponernos de acuerdo para venir a trabajar, aunque sí que ha habido gente que se iba de vacaciones o no hemos podido estar todas todo el verano. Pues vendremos todos los días de lunes a viernes, los fines de semana, pues estos últimos fines no hemos venido tampoco, pero vamos, venimos por la tarde igual de seis a nueve y por la noche pues hay gente que viene también, o sea que hay bastantes horas. Ahora estamos haciendo cucuruchos, rellenando un poco las partes que nos faltan y se hacen pues con un papel, enrollándote en el dedo y pegándolo con cola a lo que es el papel del fondo. Y así vamos haciendo formas y pues es como se hacen las carrozas. Son de la quinta, bueno, del 2013, y los nombres son Erea, Amal, Lucía y Gala, son cuatro niñas. Que es todo jugando con el tema del unicornio, es mucho más divertido, se nota que es más infantil, tiene este toque pues mucho más de niña, un poco pastel incluso, podríamos decirlo. Todo jugando con el arco iris, y estos son todos los bocetos que he ido haciendo. Durante esta temporada. Pues llevamos trabajando más o menos desde finales de mayo, o sea, junio, julio y agosto casi tres meses trabajando. Todas las noches o cada dos noches íbamos a trabajar a preparar los papelitos. Lo que más cuesta sobre todo es pegar los papelitos uno a uno en los laterales. Un poco más los padres que lo hacemos, sí. Porque, claro, las niñas son pequeñitas y se cansan enseguida, ayudan un poquito, pero enseguida se cansan, así que lo hemos hecho los padres, sí. Pues aquí la temática es el tema de los unicornios, el mundo un poco fantástico, y bueno, hay un unicornio central y arco iris laterales y nubes, un poco con esa temática de los unicornios. Están un poco de moda y sobre todo para la edad de las niñas, pues fue un poco como el tema surgió bastante rápido. Lo que más costó fue un poco diseñar y ponernos de acuerdo en cómo iba a ser y cómo la íbamos a hacer. Eso fue lo más complicado, que poco a poco ha ido cogiendo forma y bueno, la hemos ido haciendo poco a poco. Y el ayuntamiento nos da un budget para comprar y bueno, compramos los papelitos y nos adaptamos a ese presupuesto que tenemos. Muchas horas, muchas noches trabajando y sobre todo ahora que es ya casi el final, pues que la montas y cosas que no encajan, más horas, así que al final, no sé, no sabría decir de cuántas horas, pero muchas. Es mucho trabajo para dos horas de lucirla, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es disfrutarla y luego eso, intentar guardarla, ¿no? Porque es bonita. Emocionada, sí, porque no solo es el tema de las carrozas, son majas, entonces tienen que acudir a todos los actos de las fiestas, los vestidos que tienen que llevar, entonces para ellas es un subidón de emoción y de energía. Están súper contentas, sí.